Ya finalizada la Copa América y la Eurocopa, me da curiosidad saber para ustedes cuál es la mejor selección del planeta, más allá de los campeones, sino hablando del rendimiento y del juego que vimos en la cancha. Así que el día de hoy nombraría alguna de las mejores selecciones que pude ver a través de estos dos torneos. Bien, comencemos hablando de las selecciones, que me parece que tienen más chances, pero vamos a ir descartando. A ver, para mí son cuatro las que pelean, pero la mejor tiene que estar Colombia, que fue la subcampeona de la Copa América, Alemania, que se quedó en cuarto de final, pero que para mí tiene más nivel que Países Bajos, Inglaterra o Francia, y bueno, tienen que estar por supuesto las campeonas, Argentina, campeona de la Copa América, bueno, bicampeona, y por supuesto la selección española, que es la framante, campeona invicta de la Eurocopa ganando todos sus partidos. Creo que desde ahí ya sabemos quién va a pelear hasta el último. Y bien, comencemos descartando, como te lo digo, Alemania hizo una buena fase de grupos, goleó a Escocia, lo hizo también perfecto ante Hungría, pero donde se le empieza a complicar la cosa a los germanos es justamente la misma fase de grupos. Con Suiza casi pierden el partido, y sí es cierto que los suizos se metieron gran parte del enfrentamiento atrás, pues bueno, lo de Alemania me parece bastante interesante cómo le costó romper ese bloque defensivo, y de ahí ni siquiera lo pudo ganar, simplemente le empata con las justas, a pesar de tener opciones para llevarse el partido. Después, ante Dinamarca lo hace bien, y le hace el mejor partido de toda la Eurocopa, o al menos uno de los mejores a la selección española, generando fútbol por todos lados, y creo yo que en los suplementarios Alemania demostró que tenía más físico que España, y podía meterlo en su casilla. Es más, creo que el partido pudo haber tenido otro rumbo si se cobraba la mano de Cucurela, mano en el área, que de haber sido revisada quizás era penal, y la historia sería otra. Lo de Alemania jugó un fuego táctico, que con Nagelsmann se veía otra cara del equipo, y que si no le tocaba seguramente España en cuartos, estaríamos hablando de una Alemania que hubiera llegado a las semifinales, a la final, o quizás quedaba campeona del torneo. Creo yo que para mí Alemania es más que Inglaterra, es más que Países Bajos, y es más que Francia a nivel de juego. A nivel de plantel también tiene un equipo bastante sólido, con jugadores como Toni Kroos, como dos saqueros sólidos como Neuer y Ter Stegen, Florian Weir, Germán Musiala, en general lo hizo bastante bien, y creo que le termina fallando mucho la claridad al arco, ¿no? Kai Havers tuvo otro tipo de estilo como 9, y cuando entró 9 más de área como Fulcruz, justamente en ese partido tan crucial, no la pudo chutar. Otro equipo que me gustó bastante, y este para mí era el mejor equipo de la Copa América hasta antes de la final, fue Colombia, que hizo una fase de grupos de 7 puntos, que deberían redondearse a 9, donde le gana a Paraguay con solvencia, y a Costa Rica ni qué decir. Su partido crucial fue ante Brasil, donde para mí mereció ganarlo Colombia, para mí lo mereció ganar. A ver, le gana muchas pulsadas a Brasil, le quita la pelota a la selección brasileña, lo cual para mí es muy complicado quitarle la pelota a Brasil, un equipo que le gusta tener la posesión, y recordemos que esa Colombia tiene un gol mal anulado, el gol de Davinson Sánchez, que para mí no estaba adelantado, las cámaras me parece que terminan mostrando una dirección un poco equivocada, parece que cruzan a otro jugador, que es a Córdoba, pero el que mete el gol es Davinson Sánchez, y bueno, a ver, Colombia en el segundo tiempo tenía todo para vencer a Brasil, no pudo romper el arco de los brasileños, queda uno a uno el partido, pero en el último minuto, o cerca del último minuto, Lucho Díaz tiene una jugada donde le da un pase magistral a Borré, y él la termina mandando al carajo, o sea, para mí, Colombia merecía llevarse ese partido. Ni qué hablar de los cuartos de final, se paseó totalmente con Panamá, lo acribió por todos lados, y demostró tres cosas importantes, que Colombia tenía juego pícaro, con el gol de James Rodríguez con Lucho Díaz, tenía juego en pelota parada, como fue el gol que no traía en Córdoba, y tenía también, bueno, la versión de tener tiros libres, de tener penales, tenía muchas opciones Colombia, un equipo bastante completo, y con una dirección de juego bastante excelente, donde te gana por el mediocampo y tiene remates de larga distancia. Colombia en ese partido demostró que tenía armas, pero por todos lados, si no te metía gol de una forma, te la metía de la otra. Después tuvo el partido en semifinales ante Uruguay, donde lo estaba ganando bien, y la expulsión de Muñoz termina perjudicándolos muchísimo, y creo yo que sin esa expulsión, quizás el camino de Colombia hubiera sido distinto, porque le tocó aguantar durante unos casi 60 minutos en la segunda mitad, y lo termina aguantando bien. La defensa de Colombia fue bastante recia, y Jerry Mina, sumado con Carlos Cuesta, sumado con este, bueno, Lucumino, sumado con este, con Davidson Sánchez, termina armando un bloque defensivo bastante sólido, y esto sin contar que los laterales hicieron un trabajo excelente. Y bueno, en la final creo que las cosas se le complican a Colombia, por primero que no estaba su lateral principal, Daniel Muñoz, porque Santiago Arias no hace un mal papel, pero sí me di cuenta que le hizo falta a Muñoz, bloquea muy bien el mediocampo de James, y Colombia para mí llega mucho más desgastada que Argentina a la final. Colombia llega, habiendo jugado un partido tan solamente 4 días antes, con 10 jugadores, con 10 jugadores durante casi 60 minutos, y pues su camino de Colombia había sido más desgastante, casi no tuvo ningún partido en la que pueda poner netamente su frente. Argentina había llegado a la Copa, digamos, más descansado, y hasta ahí me parece que Colombia había sido el mejor equipo de todo el torneo. Había sido el que más me había gustado, el que mejor fútbol había propuesto, y el que más dinámica de balón tenía. Pero claro, el campeón es otro, y el campeón nos toca hablar. Ah, caray, eso sí me interesa. Y sí, tenemos que hablar de Argentina, que es una selección altamente criticada, porque la fase de grupos de torneo donde juega, suele ser una fase de grupos tranquilita, normalita, una papilla, como en el Mundial, donde le tocó equipos fáciles, quizás hasta octavos, y en la Copa América, pues más de lo mismo. No se enfrentó a tiburones hasta que llegó a la final. Pero después Argentina demuestra una sola cosa, que no importa si le ponen equipos complicados, fáciles, medianos, juega donde juegue, Argentina lo gana. Tiene la jerarquía, tiene el talento, tiene el equipo estructurado, tiene a Leo Messi, tiene a Di María. Entonces, Argentina, no importa si le pones un equipo fácil o difícil, después termina ganando el torneo. Recordemos que es el campeón de la Copa América 2021-2024. Es el campeón de la Copa del Mundo y el campeón de la finalísima. Equipos fuertes ha atravesado y a todos les ha ganado. Además, es el líder de las eliminatorias, por cierto. Entonces, Argentina, a donde va, gana. O sea, no importa si le pones los fáciles o los difíciles, igual va a ganar. Y sí es cierto, entiendo que Argentina tuvo una fase de grupos muy accesible, más allá de los nueve puntos, eran rivales a los que Argentina en el papel tenía que ganarle a todos. Y tuvo algunas dudas, sobre todo ante Chile, donde el partido es un poquito polémico y demás. Ante Ecuador, donde el partido casi se le va de las manos, pero a fin de cuentas terminó pasando. Y Argentina, cuando se le complica el partido con Ecuador, que los ecuatorianos le terminan empatando en el último minuto, tenía un arquero de calidad como el Diego Martínez y una tanda de penales donde resolvió todo. Ante Canadá en semifinales, prácticamente nada que decir. Los argentinos pasaron recontra por encima de los canadienses. Y en la final, se enfrentan a su rival más complicado, Colombia, que lo lleva hasta los 120 minutos. Pero cuando Argentina se veía más increpado, cuando Argentina veía un primer tiempo donde Colombia lo había superado, en la segunda mitad Argentina se ve mejor. Y esto va a sonar feo, si lo digo así. Pero inclusive cuando sale Messi, Argentina empieza a jugar sus mejores minutos de fútbol, con un Nicolás González que entra para cribillar el lado de Mujica, que incluso pone el primero del partido, pero es anulado. Y entran los cambios, los cambios que mete Escalón y tres cambios al mismo tiempo. Y entra Leo Paredes, entra Lo Celso y entra Lautaro Martínez, que son los que van a convertir el gol de Argentina. Estos tres se comen el mediocampo y terminan ganando los uno contra uno los colombianos. Y es que Argentina lo gana por la jerarquía que tiene sumado a la buena dirección del equipo. O sea, los cambios de Argentina en calidad eran mejores que los de Colombia. El talento que tienen estos jugadores es impresionante. Y Argentina B, que ya se le había visto ante Perú, es prácticamente igual de buena que la Argentina A. Y el equipo se entiende a la perfección. Es muy difícil quitarle un título a Argentina porque en la actualidad es un equipo demasiado estable. Seguramente el próximo año cuando juegue la finalísima con España va a ser un partido durísimo, pero con el equipo tan estable que tiene Argentina, me parece difícil de verlo perder algún partido. Sobre todo algún partido de definición, algún partido que sea por algún título porque sabe que lo va a poder llevar a los penales y ahí tiene un arquero de calidad que te da mucha seguridad. Argentina es un equipo intratable y es difícil ganarle un partido a Argentina porque encima tiene una defensa súper recia. El Kuti Romero y Alessandro Martínez se han adaptado demasiado al equipo en donde prácticamente no dejan pasar a nadie. Argentina gana la Copa América y le anotaron un solo gol en todo el torneo. Un gol en seis partidos. Y eso que enfrentó equipos que tienen capacidad goleadora como el caso de Ecuador, como el caso de Colombia. Vamos, entonces creo que Argentina demostró ser un equipo bastante sólido. En eliminatorias es más de lo mismo. No le anotaron prácticamente creo que qué, dos goles en todas las eliminatorias. Entonces, es muy difícil ganar a la Argentina. Ahora, al frente está el equipo que tiene más chances de ganarle un partido a la Luis Celeste y es España que fue sin duda la mejor de toda la Eurocopa. Campeón en Vita ganando todos sus partidos y que yo recuerde en los años que tengo de uso de razón no recuerdo una España, no recuerdo una campeona de Europa tan sólida como esta. España se paseó en la fase de grupos teniendo el grupo de la muerte donde estaba Crevasia a la cual le gana con una goleada sólida. Le gana Italia, España. Quizás en un partido más complicado pero le gana bien. Y le gana Albania también con cierta cernidad. En octavos saca una Georgia que había pasado digamos con algunas complicaciones pero que a fin de cuentas España lo terminaba puleando a punta de tener jugadores rápidos por bandas como la Mil Yamal y Nico Williams y tener un orden táctico en el mediocampo con Fabián con Rodri teniendo jugadores de buen recambio y un 9 que no es goleador como Morata pero que recuperaba balones desde el 9 recuperaba balones España y bueno la defensa ni que decir tenía su nombre del cual casi nadie confiaba pero lo hizo perfecto como el caso de Cucurela un lateral que aportó muchísimo en la zona defensiva y después Dani Carvajal que se sumó mucho el ataque y bueno los defensas espectaculares una vez Simón no tuvo tanta participación pero bien lo de España hasta ahí después ya el partido crucial que ya hablé con Alemania lo terminó ganando España porque pega la sentada era para cualquiera de los dos pero después España a ver demostró ante Francia que era más equipo ante Inglaterra más de lo mismo cuando se le complican las cosas ante Inglaterra y robó el balón Inglaterra no te lo gol Alemania bueno en este caso España nunca baja los brazos y termina ganando la copa de muy buena forma generando goles y es cierto que muchas veces España tuvo una que otra complicación al momento de defender pero más allá de ello fue un equipo que siempre te generó juego creo que en casi todos los partidos España notó más de un gol y es por la buena creación de juego que tiene el equipo porque te combina saber tocar la pelotita por el medio con la explosividad que puede tener por bandas con remates de larga distancia y con los buenos cambios que tenía cuando se fue Pedri y empezó a ser titular Dani Olmo fue un cambio perfecto para el equipo ahora, ahora, ahora para decidir cuál de todas estas es la mejor creo que vamos a dejar a las campeonas Alemania y Colombia hicieron torneos excelentes y a nivel de fútbol me encantaron es más creo yo que para mí mi favorita ganar la Eurocopa antes de que por ahí se diera el inicio del torneo era Alemania y después Colombia sí es cierto que no la tenía como favorita pero en el torneo me terminó gustando bastante pero la favorita y bueno la mejor tiene que ser Argentina o España pero yo todavía me cuesta quitarme de la boca a la selección argentina que vamos este es campeona de todo es muy difícil decir que no es mejor que alguien cuando tiene recursos para ganar campeonatos ahora a nivel de fútbol no puedo negarte que España termina siendo la mejor a nivel de fútbol estatalmente porque es la que mejor se asoció es la que más fútbol mostró es la que por ahí más construyó con Nico Williams con la 1000 por los costados con un 9 generador no pero con un 9 que te generaba espacios de ahí con un medio campo explícito con un Fabián que no lo conocía a ese nivel con un Rodri que termina siendo seguramente ahora hasta candidato al olón de oro y con dos defensas recios con Lee Norman que después entraba Nacho a veces también con dos laterales a un nivel interesante y con un arquero bastante bien no sorprendente pero bien creo que la que mejor es en el mundo hoy por hoy a nivel de fútbol es España pero la que es la mejor selección de todos tiene que ser Argentina tiene que ser Argentina porque a ver es una selección que a una tanda de penales creo que no le gana a nadie o difícilmente le ganas a Argentina en una tanda de penales en un suplementario difícilmente le ganas tiene demasiado recambio en el banco demasiado y es un equipo que se entiende a la perfección además que la defensa de Argentina me parece demasiado pero que demasiado sólida tal vez a nivel de juego la mejor es España pero a nivel estructural en todo la que la veo ganando más cosas y que seguramente será campeona de la finalísima el próximo año o bicampeona del mundo quien sabe que va a ser la selección albiceleste y bueno mi gente hasta el día de hoy este es el video espero que les haya gustado ha sido más como una especie de charla no tanto como un análisis y una conversación pero bueno estamos para eso para conversar así que dime en los comentarios para ti cuál es la mejor selección del planeta yo voy a escoger Argentina aunque muy pegado con España creo que ahí sigue Colombia por ahí está Alemania Uruguay también me gustó bastante Suiza más de lo mismo es un gusto personal nada más chau chau